Con curiosidad, ¿no es, Mateo? Curioso, Mateo, ¿no? Tiene curiosidad, ¿no? La curiosidad, Mateo. Y antes de que lo mate, se quita la curiosidad. Ah, ¿no? Como dijo la Dayana, creo que no ha confiado en ella, no la conoce muy bien, ¿para qué esté haciendo? Sí, pues, ¿no tienes confianza en ella, pues, Mateo? Este... Viera que... Sí le tenía confianza, pero... Le tenía. Me meto yo en mi TikTok, y miro su TikTok de ella también, miro cuando están vivos. Ajá. ¿Con cuántos hombres están hablando? Y que, ay, que sí, y vos ya... ¿Con cuántos? Pues sí. Porque a veces se juntan... para unirse, porque para unirse son muchos. Ah, vos decís en ventanilla. No, Norma, también. ¿Dónde está su palabra que decían? En ventanilla no tenía nada de malo. No sé qué, ¿qué tiene de malo? Ah, es que... ¿Por qué no estoy haciendo nada malo? Tal vez cuando subí esa ventanilla, por eso dice él. Ahí están... ¡Bastán! Y para qué negar yo también, en vez de sur. Pero vos, ¿quién te vas a pelear? Pues sí, pero... Nada, yo no me siento nada malo, más que en otro día. O por lo que uno se sienta al rabo, pues que se ponen a hablar y a seguir carreta. Ay, sí, voy a estar menos. Y uno, ¿no? Pues sí, se ponen a hablar lengua ahí, pues. Pero hablan normalmente. Vemos a la manguerla, chicas, vos sos un gran no sé qué, vos me gustas. Y de un momento... A la norma también cuando le mandan chiles. Ay, que te utilita, hay que te utilita, hay que te utilita. Así es que hay... Ay, la verdad, ponete en los pantalones y decir la verdad. Hay regalos así. Muchas gracias por el chile. ¿Te imaginas chile? ¿Qué mandan, pues? Si no, mazorca. Ajá, gracias por tu mazorca. Mejor habla bien como anda y arregla su problema. Entonces, ¿por qué ese día usted se metió a hacer batalla con Eddy, usted y una mujer? ¿Estaba ahí también? ¡Hable, fue, hable! Era la Yasmín. No era la Yasmín. Ese me dijo que estaba allá, no era la Yasmín. No era la Yasmín. También el... ¿Cuándo fue eso? No era la Yasmín. ¿Cuándo fue eso? Porque también hice alguna con la Yasmín, el Edwin y el Yoba. Cuando estaba viviendo todavía allá en la casa. Yo no la he hecho... Con mujer no la he hecho yo. Yo he hecho... No he hecho por... No, no puede decir que no. Ya que está reclamando de TikTok, vaya, yo también lo voy a... Va a pisar. La gente estaba comentando. Ahí está Dayana, ahí está Dayana. Ahí está Dayana. Yo no sé muchachos, no sé nada. Decía en el TikTok. ¿Qué? Él mismo cae en su propia grama. ¿Cuándo? Tampoco. Eso es mentira porque no es cierto. Las personas que están suscritas al like de él, de su TikTok, que digan ahí si lo han visto hacer batalla con... Yo no me he conectado. Y disculpen. Ahorita no se ha conectado, pero cuando estaba viviendo ahí la casa... Y disculpen, es lo que sí me río. Porque cuando me río, cuando me da risa. Porque también que es verdad. No, porque me da la risa. No, porque me da la risa. Es lo que se inventan. Cuando sentís que es verdad te reís. No, tampoco. A mí me da el camino. Lo de las normas, sí. No es sin venta. Como vos dices, yo no tengo quien se lee. Y tampoco decidí bien las cosas. Imagínate decir vos, ay qué rica tu mazorca. Tampoco digo que rica tu mazorca. Ay, el que le está mandando tu mazorca. Sí. Muchas gracias por tu mazorca. Y como le... Y tu mazor tampoco específicamente tengo que decir así. Ay, yo no sé cómo se ve yo sin... Sí, es que hay regalos. Son chiles, mazorca. Ay, qué rica y mucha. ¿Y quién va a decir así? Si a la dos, ahí se ponen a todos. ¿Cómo? Qué rica chile, qué rica chile. Ahí se ve en los pantalones. Qué rica tu mazorca, qué rica tu mazorca. No agradece. Y ese día que estaba en el aire, nosotros le mandó para una en su caja de cerveza y todavía anda hablando ahí. ¿A quién? ¿A usted? A mí no me han mandado. ¿Quién dice que no? A Yoba también le mandaron ese día. Y a ver cómo habla. Ya vio cómo habla. Le gusta hablar. Entonces. Porque está ahí, está ahí. Mira pues. Entonces, ahorita sí ya sabes quién es esa persona que se mantiene con ella. No, pero tampoco van a decir a alguien. Tampoco. No seamos tan chiles también. Son cuatro los que siempre son. No digan nombre porque no estoy ahí. Y no solo un día. Todos los días casi hay también. Todos los días. ¿Estás seguido? Todos los días. Mirá, es que sí es cierto. La norma también. Ay Dios mío, papá. Yo más de ocho días que ni siquiera he conectado ya. Tengo internet. ¿Sí? ¿Cómo no me da para agarrar un beso? ¿Tanto norma? ¿Para hacer? Es que tengo oficio. Sí, sí. Uno de mujer tiene sus oficios en la casa. ¿Cómo no hace nada? ¿Soy ya así está? ¿Quién hace mi ayuda? Pues nunca terminan el oficio ustedes. ¿Ni que solo un oficio encuentre uno en su casa? Sí. ¿Qué no importa? El patio va a regalar adentro. La va a sustrarte, lavar ropa. Que hasta las fiestas se ha alcanzado, se duerme, que no le da tiempo ni a agarrar el teléfono, dice. Tampoco estoy sin resistencia. Así dice. Májate dice que no le da tiempo ni a agarrar el teléfono. Tampoco me conecto. Ey, ey, gracias por tu chilita. Gracias por tu mazaca. Y usted es envidioso que no le mandan nada. No, pero... Sí, usted es envidioso que no le mandan nada. Lo que me cae mal que mucho decide que arresta eso. Eddie se ha metido en ventanilla con nosotros y hasta nos manda regalos también. ¿Le duele a usted eso? No, ya. ¿Le duele a usted eso? Yo te dije de otra gente, porque se juntan. Él también se ha unido con esas personas y con nosotros. Gracias por tu chilita, gracias por tu chilita, gracias por tu mazorca, mi güey. ¿Quién dice mazorca en tu chile? Usted se lo anda inventando. No, es que yo no sé. Pero yo ese día que hizo batalla con esa mujer, ahí se me dice nada. Pero mira, soy yo. No sé por qué motivo meterte conmigo. Pero por eso es que no... Yo no tengo a quién me pelea, amigo. Yo no sé, ya no me acuerdo qué era, pero la cosa es que él, así en sus ojos estaba... No lo niegue. En los comentarios hasta burro que hace por ver a los ciudadanos también, pues. Ay. Es que las dos se juntan, mira. Este día yo estaba en el aire, pero estaba viendo a él. Yo estoy en la chismada porque yo le estoy diciendo sus verdades. No, con mujer nunca he hecho la yo. ¿Quién dice que no? No. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¿Quién tiene captura? ¿Quién tiene captura? Yo estaba en la de él y estaba en la de él y estaba yo. Ahora no tiene nada de captura. ¿Para qué voy a tomar captura yo a la T? No, porque... Sí, como siempre... No, no estaba en la de él. Y tampoco, disculpad, pero yo no estaba en tu like tuyo. Estaba en la de él y estaba yo. Yo sí estaba en el like de él y la gente comentaba. Yo no me recuerdo, esa batalla no era nada. Está, está... No es cierto. Vaya, entonces no es cierto lo que yo hago con ellos también, solo es hablar normal. Porque lo que me da es que muchos le siguen carretas. Ay, qué rico tu chile. Tampoco le siguen científicamente. Ay, qué rico tu vas a hacer. ¡Gracias! No, no, no está sola. ¿Por qué? ¿Estás sola? A mí me da la regala, ¿a quién le doy carretas o no? Si es que le doy. Yo en un momento he dicho gracias por tu chile, gracias por tu mazorca. Gracias por tu chile, gracias por tu mazorca. Por tal de que no le siguen reclamando. Y como miran que como lo hacen para... Ay, dale por tu mazorca y... Y que fuera loca o burren para estar aplaudiendo y solita. ¿Te he escuchado, Norma? ¡Gracias! ¿Y usted ha dolido? No es que te ha dolido. ¿Y usted ha dolido? Por eso que yo les estoy diciendo. ¿Y usted ha dolido? No, lo que le está dolido es que le vinieron a cachar aquí revisando tu teléfono. Ahí sí que le disculpen, se le da la risa. No, si ya empezó a hablar de TikTok y él también hace la misma babosada. Disculpen, se me está riendo, pero a mí nada la risa. Es que me recuerda cuando ellos dicen así, hombre, sí, la risa, pero mucha carreta para... Pero como te digo, ¿quién sos vos para reclamarle que yo hago mi teléfono? No, pero por eso... Ni mi mamá, Cadi, ¿quién tenemos tu teléfono? Yo no reviso el de ella, ella tampoco revisa el mío. No, pero... ¿Quién te va a hacer lado de vos? Nadie. ¿Y entonces de qué hablas? ¿Qué hablas? No, pero lo que él dice es que con vos... No, no se puede hablar. ¿Me da cuenta que con un like con otra mujer sabe con qué? Es cierto. No, no es cierto. Ese día yo estaba metido en un like de usted, estaba sentado ahí en la mesa, ahí afuera del corredor. Ya después se fue, como yo creo que el internet se le acabó porque ya no seguía funcionando. Ya ya las demás cortaron y se fueron a hacer otro like. Ahí sí ya entró la Yasmin. No, era la Yasmin que estaba. No, papá. Estaba Eddy. Con la Yasmin la he hecho varias veces. Estaba Eddy, Jova, la Yasmin y yo. Eran los cuatro. Pero eso se meten unos ocho, nueve hombres ahí a bailar, a las norgas también. Pero tampoco solo hombres se unen, en vez de se unen también mujeres. Vos también pensé un poco con la cabeza. Una pistolita allá a bailar, dice. A mí nunca me verás bailando ahí. Está hablando de eso el like y dice, ¿y en qué momento se te ha hecho bailar? ¿En qué momento se te ha hecho bailar? Y ahí estaban los chuchos. Ay, qué baile, qué baile, qué baile. Es lo que les dije yo, de mí no van a esperar nada de eso. Eso fue lo que les dije yo. Nadio curiosidad, pues. Y ya olvidando del tema, ya mejor dejémoslo por la paz. Y además, ¿y qué reclama? Si yo no le reclamo nada a usted cuando hace sus babosadas. No, pero por él, yo no reclamo porque no queremos, no quiero problema, pues. No quiere decir la verdad sobre la mujer esa, pues. Miren, qué mujer, es que no. No, es que ya que habló de TikTok, ahí está. Ah, entonces, le reclamo a él también, que a él le gusta reclamar las cosas. Para que se quiten la duda, vayan a mi TikTok, a ver. Que no hay. Son likes. Son likes, papá. O que me miren ahí, que si hago likes, que me comenten, pues. Porque no hago con likes, ni me conecto, voy a comer las normas. Pues fue que hizo likes con esa mujer y con Eddy y con Yoa. Es que disculpa, si me da risa, es que es Larry. Mira, porque es la verdad. La única manera de ver si es cierto, en el propio, ajá, en el propio teléfono que se hizo likes, este, se queda grabado. Su perfil de él no queda grabado, ni otro. Ajá, el mismo. Ajá, si se aparece todavía. No aparece en arroba a Teo López. A ver. En TikTok aparece, pero ya ahí. ¿Sabes cómo está ahí? Pues sí. Y por él le dije yo que la norma también. Ay, qué rico tiene que reclamar. La gente sabe que iba a comentar que yo estaba ahí, que sí, yo estaba en su like de él. ¿Por qué? Porque estaba viendo lo que estaba haciendo.